Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública, me complace acompañarlos una vez más, yo soy Giseta Arellano, hoy nos reúne un tema que en especial sé que será de gran interés para todos los que siguen de cerca temas relacionados a la salud y en especial de la mano de los especialistas. El tema del día de hoy es miocardiopatía hipertrófica en Puerto Rico. Vamos a conversar con la doctora Katherine Soto, ella es cardióloga, bienvenida doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, hablar de miocardiopatía hipertrófica en Puerto Rico puede ser muy amplio, pero vamos a conocer un poco más puntual acerca de qué es la miocardiopatía y cuando nos referimos a la miocardiopatía hipertrófica, ¿a qué estamos haciendo referencia? Si es una afección, una condición, es una enfermedad, ¿cómo la podemos definir doctora? Pues la miocardiopatía hipertrófica es una condición genética principalmente que afecta en las células del corazón. Este recrecimiento básicamente de la pared del músculo del corazón es lo que puede causar obstrucción al flujo de sangre a nivel del corazón y es lo que causa la miocardiopatía, ¿verdad? Con síntomas. Doctora, cuando usted nos hace referencia a lo que es la miocardiopatía hipertrófica y se refiere como a ella como una condición genética, ¿desde qué momento se puede diagnosticar esta condición? Y además, si existe algún examen que previamente permita diagnosticarla, ¿desde temprana edad se puede llegar a este diagnóstico? Pues sí, básicamente el engrosamiento de las paredes ocurre principalmente en la pubertad. O sea que en adolescentes que tengan síntomas es bien importante estar atentos y hacer estudios de discernimiento que nos ayuden a diagnosticar la condición. Especialmente si hay un historial ya en la familia de miocardiopatía hipertrófica o de las complicaciones, ¿verdad? que más comúnmente ocurren con ella o la que más nosotros le prestamos atención es a la muerte súbita. Así que adolescentes que tengan síntomas, que tengan un historial familiar o que ya tengan historial en la familia de muerte súbita, se debería hacer por lo menos estudios de discernimiento que lo más común que utilizamos es un ecocardiograma, un sonograma del corazón para poder tratar de detectar y hacer el diagnóstico de la condición. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas a los que hace referencia y que además se convierten en esas banderas rojas que le dicen a la persona que debe acudir a un especialista y no considerarlo como algo que puede postergar? Usualmente los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica son síntomas que encontramos en muchos de los pacientes con afecciones del corazón, principalmente fatiga, falta de aire, molestia en el pecho, intolerancia para hacer ejercicios, palpitaciones, podemos encontrar desmayos o síncope y en muy pocos pacientes, ¿verdad? La complicación que mencioné que es la muerte súbita del corazón. Pero los síntomas que principalmente tienen estos pacientes son fatiga, falta de aire, intolerancia al ejercicio. Es importante mencionar, ¿verdad? Que a pesar de que se estima que una de cada 500 personas pudiera tener esta condición, la mayoría de los pacientes no tienen ningún síntoma. Se puede hacer un diagnóstico, ¿verdad? Por estudio de imagen, pero no presentan ningún síntoma cuando lo diagnosticamos. Es decir que de alguna manera puede ser una condición que se mantenga de manera silenciosa en la persona, pero que eso no quiera decir que su vida esté en riesgo. Así que los exámenes de rutina y en especial la visita al cardiólogo se convierte en prioridad. ¿Cuál es el momento indicado? ¿A partir de qué edad se debe empezar a asistir al cardiólogo para ver, sobre todo si en la familia hay un tipo de diagnóstico relacionado a esta condición? Pues si tiene un historial familiar, se recomienda que en la adolescencia se hagan ecocardiogramas de rutina por lo menos cada año a dos años para detectar la condición si es que el paciente tiene historial, ¿verdad? La familia ya de miocardiopatía hipertrófica. Ya en la adultez, los estudios se hacen los ecocardiogramas para cada tres a cinco años para tratar de detectar esos pacientes que no tienen síntomas. Una vez que el paciente empieza a tener síntomas, llegan a ese diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo cambia la vida de la persona? ¿Cómo cambia la vida del paciente? ¿Y cuáles son los tratamientos existentes para tratar? Pues muchas veces ya cuando el paciente tiene síntomas es porque ya la condición está avanzada y hay obstrucción en la salida de sangre del ventrículo izquierdo, que es la cámara que bombea sangre, ¿verdad? A todo el cuerpo. Cuando la pared del corazón ya está lo suficientemente gruesa como para causar obstrucción al flujo, el corazón tampoco se puede relajar apropiadamente para llenarse bien de sangre, pues entonces es que ocurren estos síntomas que principalmente pues es la fatiga y la falta de aire. Cuando diagnosticamos al paciente, pues muchos de ellos lo que sienten es alivio, de por fin saber qué es lo que está ocasionando, ¿verdad? Los síntomas, pero entonces vienen las preguntas de cómo vamos a tratar. Pues el tratamiento principal para los síntomas, el tratamiento inicial son medicamentos, medicamentos como los bloqueadores beta y los bloqueadores del canal de calcio, que básicamente nos ayudan a disminuir el pulso y a mejorar el llenado del corazón, el llenado de sangre del corazón para disminuir los síntomas, esos síntomas que causan la obstrucción. Si estos medicamentos no son suficientes para mejorarle los síntomas y la calidad de vida al paciente, entonces tenemos otras alternativas de tratamiento, ¿verdad? Que son las intervenciones, ya sea por cirugía o por cateterismo, que lo que trata es de disminuir el tamaño del septo, de que es esa pared, ¿verdad? Que principalmente se engrosa en el corazón de estos pacientes y tratar de disminuir entonces la obstrucción al flujo de sangre y los síntomas. O sea que la primera línea son medicamentos, ¿verdad? Que usamos bien comúnmente para tratar afecciones cardíacas, como los beta-bloqueadores y los bloqueadores del canal de calcio y si no son suficientes, pues entonces tenemos otras alternativas más invasivas. En estas otras alternativas, doctora, queda además al descubierto lo que son los avances científicos y quizás como estos avances han permitido tratar estas condiciones genéticas de una manera que puedan ofrecerle a ese paciente o a la persona en sí una mejor calidad de vida. ¿Por qué es importante hacer mención a esto? Y sobre todo en condiciones genéticas que pueden causar mucho temor en las personas que aún tengan desconocimiento y que en especial sepan que se asocia a lo que es el corazón. Pues muchas, ¿verdad? Estas condiciones tenían tratamientos adicionales, desafortunadamente con la miocardiopatía hipertrófica, lo más avanzado que teníamos eran las intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Que la miectomía o la ablación del septo por alcohol. Pero ahora actualmente sí estamos estudiando nuevas alternativas de tratamiento con medicamentos. Ahora mismo hay una nueva alternativa de tratamiento que son los inhibidores de la miocina cardiaca. La miocina básicamente es una de las estructuras que componen la célula del corazón y entonces se está desarrollando ahora un medicamento que al inhibir esa miocina disminuye la contractilidad, la fuerza con la que contrae el corazón y está ahora mismo en fase 3, o sea que ahora mismo lo están estudiando en pacientes con la condición. Y sí ha mejorado los síntomas en muchos de los pacientes. Así que esperamos, ¿verdad? Que ya para inicios del año que viene haya una nueva alternativa de tratamiento para estos pacientes. Pero en cuanto a lo que son terapias genéticas como tal, todavía para la miocardiopatía hipertrófica no hay. Lo más nuevo que hay son estos inhibidores de la miocina cardiaca que están ahora finalizando los estudios para ver cómo nos podemos modernizar un poquito en el tratamiento de la condición. Mencionó que puede ser, que debe ser más estudiado lo que es miocardiopatía hipertrófica en especial porque se puede confundir con otro tipo de condiciones o con otras afecciones. ¿Por qué es importante llegar a este diagnóstico a la edad temprana, doctora? Básicamente, lo más importante de hacer un diagnóstico temprano es tratar de disminuir las complicaciones. La miocardiopatía hipertrófica, adicional a dar fallo cardíaco, que son estos síntomas que limitan al paciente. También pueden dar arritmias del corazón, incluyendo fibrilación atrial, que los pone a riesgo de tener coágulos, derrames. También, ¿verdad?, lo más temido, que es que estos pacientes pueden tener un riesgo aumentado de muerte súbita del corazón por arritmias ventriculares. Así que se quiere hacer un diagnóstico a tiempo y poder estratificar, determinar cuáles son los pacientes que están a un riesgo aumentado de muerte súbita para poder entonces prevenir. Muchos de ellos son candidatos incluso para terapias como son los desfibriladores para tratar de prevenir la muerte por arritmias cardíacas. Así que lo más importante es detectar la condición a tiempo y tratar de determinar cuáles son esos pacientes que están a un riesgo más aumentado de complicaciones para tratar de prevenirlas. ¿Existe un perfil común entre las personas que son diagnosticadas con miocardiopatía hipertrófica en Puerto Rico? ¿Perdón? ¿Existe un perfil común entre las personas que han sido diagnosticadas con esta condición en Puerto Rico, doctora? Pues no hay, lamentablemente, ¿verdad? Al ser una condición genética, no hay igual afectación de hombres y mujeres, no, ¿verdad? Por tener raza hispana o por tener un perfil, ¿verdad? De condiciones asociadas. No hay ningún perfil que nosotros podamos decir fuera del historial familiar que nos ayuda a detectar cuáles son los pacientes que están más a riesgo porque básicamente es una condición genética y pues que se hereda de una manera dominante, autosómico dominante, que esto significa que si una persona está afectada, 50% de su progenia pues está a riesgo de tener la condición o de portar la condición. Y no hay otras características que me puedan dirigir a mí hacia qué personas están más a riesgo fuera de hacer un buen historial familiar, ¿verdad? Y tratar de detectar estos casos para poder hacerle el servimiento a los familiares y ver, ¿verdad? Quiénes están afectados. Comentó que aún hay muchas personas que están en desconocimiento de que puedan tener esta condición, a pesar de que existan los exámenes diagnósticos y los especialistas se den a la tarea de educar y documentar más acerca de esta condición. Sin embargo, cuando tienden a acudir a consulta, ¿cuál es esa reacción al conocer que puedan estar sufriendo de una miocardiopatía hipertrófica, doctora? ¿Cuál tiende a ser esa identificación con realmente encontrarse con un diagnóstico quizás desconocido e insospechable para muchos? Pues usualmente, ¿verdad? Los pacientes lo más importante es orientarlos bien cuando se hace el diagnóstico. Muchos de ellos, a pesar de que yo trabajo principalmente con adultos, muchos de ellos desconocían que tenían la condición pues porque la mayoría no tenían síntomas. Así que siempre pues tienen esa incertidumbre al inicio del diagnóstico de qué va a pasar, cada cuánto tengo que tener un seguimiento, cuáles son mis alternativas de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en los cambios del estilo de vida? Que es algo bien importante. Lo más importante es orientar al paciente, ¿verdad? Que esto es una condición que es tratable en la mayoría de los casos, que es importante que orienten a sus familiares más cercanos, ¿verdad? De que deben ser estudiados para ver si tienen la condición y que en cambios del estilo de vida es bien importante modificar todos los demás factores de riesgo para enfermedades del corazón, llegar a una dieta saludable, tratar de controlar lo que es hipertensión arterial, diabetes, colesterol, todos los demás factores de riesgo y orientar a los pacientes, especialmente pacientes que se diagnostican más jóvenes, de que no pueden participar en deportes extremos, ¿verdad? Baloncesto, hockey, soccer, porque están a riesgo entonces de desarrollar arritmias en deportes extremos. Así que orientarlos y llevarlos de la mano el diagnóstico, obviamente es fuerte para cualquier paciente que se sentía bien, que quizás no tenía o tenía muy leves síntomas, saber que tienen una afección genética que va a cambiar su estilo de vida, pero siempre si se llevan de la mano, ellos, ¿verdad?, responden muy bien y están bien conscientes de su condición y de los tratamientos que deben llevar. Un tratamiento o parte del tratamiento, doctora, incluiría quizás tener un equipo interdisciplinario que ayude y acompañe a este paciente en lo que pueda ser el cambio de vida, en lo que pueda ser este adaptarse a su nueva realidad. Para esas personas que estaban asintomáticas y quizás estaban acostumbradas a hacer deportes extremos y que ahora sepan que tienen un diagnóstico en el que están claros de que su vida va a cambiar 100%, eso sin duda alguna los puede llevar a buscar esa base emocional nuevamente, esa seguridad. Además del tratamiento, ¿eso incluiría también a otros especialistas o sería recomendable un equipo interdisciplinario? Sí, sí, siempre nos ayuda muchísimo tener apoyo de médicos primarios, ¿verdad?, nutricionistas, psicólogos, si son necesarios. El apoyo familiar siempre es vital porque definitivamente, ¿verdad?, esos pacientes más jóvenes y más activos son los que usualmente se afectan más emocionalmente al conocer este diagnóstico, pero con un equipo, ¿verdad?, de profesionales de la salud, buen apoyo familiar y orientando bien al paciente usualmente pues tenemos buenos resultados. En cuanto a los tratamientos, doctora, en especial cuando hablaba de los medicamentos que comienzan a estar disponibles y continúa todo lo que tiene que ver los avances científicos relacionados al tema, ¿cuáles podrían ser algunos efectos secundarios de estos tratamientos? Porque a veces tienden a causar muchas preguntas, ¿no? Una vez que comienzan este tratamiento, ¿cuáles pueden ser esos efectos secundarios que quizás deben tener en consideración al momento de adherirse a estos tratamientos y seguir las indicaciones correspondientes? Pues, en términos de lo que son el tratamiento inicial, que son los beta-bloqueadores y los bloqueadores del canal de calcio, usualmente al inicio de la condición, ¿verdad?, si ellos tienen, al inicio del tratamiento, usualmente tienen síntomas pues bien parecidos a lo que son la condición también. Lo más común, baja presión, fatiga, cansancio, o sea, síntomas gastrointestinales, pero usualmente si se guía al paciente, ¿verdad?, ya en unas semanas de tratamiento podemos ver la mejoría en los síntomas y son medicamentos que son bien tolerados en la mayoría de los pacientes. Este, sí, los beta-bloqueadores tenemos que tener precaución en los pacientes que son asmáticos, que tienen otras condiciones pulmonares, porque pueden exacerbar lo que son asma y condiciones de vías aéreas reactivas. En cuanto a lo que son las cirugías, pues principalmente vemos complicaciones relacionadas al procedimiento, como bloqueos del corazón, sangrados, ¿verdad?, daño a otras estructuras del corazón y pues otras complicaciones mecánicas que puede tener el procedimiento como tal. En cuanto a lo que son los inhibidores de la miocina, pues ahora mismo es que estamos viendo la fase 3 inicio ahora a finales de este año, así que estamos empezando ahora a estudiar lo que son efectos secundarios. Yo creo que la población que se ha estudiado, por lo menos con el Mavacantem, que es el que probablemente va a salir a principios del año que viene, apenas se han estudiado 200 algo pacientes, o sea que todavía estamos por ver cuáles efectos secundarios son los que pudiera tener esta terapia. Pero en cuanto al tratamiento que estamos utilizando actualmente, es bastante bien tolerado, siempre guiado por su médico, ¿verdad? Y si hay algún síntoma, pues tenemos otras alternativas para ofrecerle al paciente, así que no desanimarlos y explicarles que aunque pueden tener algunos efectos leves, van a ver la mejoría con la terapia. En el caso de lo que son las intervenciones quirúrgicas, viene una pregunta derivada de ellas y es la recuperación. ¿Qué tan importante tiende a ser la recuperación de estas intervenciones quirúrgicas? ¿Y por qué no se debe descartar, en el caso de que sea necesario, para obtener una mejor calidad de vida, en especial para los pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica, doctora? Pues en los pacientes de miocardiopatía hipertrófica, básicamente que tienen obstrucción severa al flujo de sangre o que tienen severidad, ¿verdad? Ya es lo que es el engrosamiento de las paredes del corazón. Muchas veces la única alternativa que tenemos es la cirugía. En cuanto a la recuperación, pues tenemos dos procedimientos principales que son los que utilizamos. Uno es la cirugía de lo que se conoce, de verla, corazón abierto, un pecho abierto, que es la miectomía. Básicamente que es por cirugía, eliminar parte del septo del corazón para mejorar esos síntomas de obstrucción. La miectomía hasta ahora es el tratamiento más efectivo para los pacientes que tienen la condición severa, la obstrucción severa. Así que, aunque la recuperación sí tiende a ser un poco más lenta que cuando se hace el procedimiento menos invasivo, que es la ablación, es más efectivo y usualmente tiene menos complicaciones también. En cuanto al otro procedimiento que tenemos alternativo, ¿verdad? Que es una ablación por catéter, por cateterismo. Básicamente se le inyecta alcohol al septo del corazón por una de las arterias que suplen esa parte del corazón para tratar de crear un infarto en esa área. Y entonces, al morir parte del septo, pues mejora la obstrucción en estos pacientes. Este procedimiento, la recuperación, tiende a ser mucho más rápida porque no envuelve una cicatriz, pero una cirugía mayor. Pero sí está relacionado a un poco más de complicaciones en cuanto a bloqueos de la electricidad del corazón. Y también es menos efectivo que la miectomía por cirugía. Así que muchas veces la alternativa, ¿verdad? Que la miectomía tiende a ser bien eficaz, tiende a ser bien segura, aunque la recuperación, ¿verdad? Demore un poquito más en cuanto a lo que es el episodio, el periodo posoperatorio. Pero es un procedimiento bien tolerado y eficaz. En cuanto a usted hacía mención, además, que parte importante a reconocer en todo lo que es el tratamiento es cambiar el estilo de vida. Y habló incluso acerca de lo que sería una dieta balanceada, una mejor nutrición. ¿Por qué esto es tan importante y en especial en temas asociados al corazón? Pues siempre es importante modificar otros factores de riesgo que pueden desarrollar otras afecciones cardíacas, como enfermedad de las arterias del corazón, hipertrofia por hipertensión, ¿verdad? O cardiomiopatía por hipertensión, que son condiciones que pueden agravar, ¿verdad? La cardiomiopatía hipertrófica en los pacientes que ya están diagnosticados. Así que siempre es importante modificar todos esos otros factores de riesgo y la mejor herramienta que tenemos para modificarlos es con un estilo de vida saludable. En estos pacientes, ¿verdad? En los cuales el ejercicio es un poco limitado, pues la nutrición toma un papel más importante. Y lo que queremos es, ¿verdad? Tratar de disminuir lo que son los carbohidratos, la dieta, las grasas saturadas, todos esos alimentos que me aumentan el colesterol LDL, que es el colesterol, ¿verdad?, que tapa las arterias, lo que le conocen como el colesterol malo. Y una dieta baja en sodio que nos ayude a regular lo que es la presión arterial. Pues para prevenir, desarrollar estas otras complicaciones, estas otras condiciones cardíacas que pueden entonces agravar los síntomas, ¿verdad? Y la cardiomepatía como tal en estos pacientes. Hicimos mención en lo que podrían ser esas banderas rojas. Esos síntomas que le dicen a las personas que deben acudir a un especialista. A veces se tienden a ver estos síntomas como algo pasajero. Eso va a pasar, quizás es el estrés. Empiezan a buscarle explicaciones, a veces por temor o por falta de tiempo, ¿verdad? En especial para poder asistir al especialista. Sin embargo, ¿cuál es el momento en el que realmente, a pesar de que estén esas banderas rojas, cuántos días de ese malestar o cuántas horas o qué es bien característico de esta condición o de situaciones asociadas o enfermedades asociadas al corazón que requieran, vamos a decir, una asistencia de emergencia en la persona y no dejar pasar por alto como algo pasajero, o quizás en unas horas o en unos días que esa persona se sienta bien? Pues, usualmente los síntomas que son, ¿verdad? Más insidiosos, que las personas tienen que esperar más, son la fatiga, la falta de aire, la intolerancia al ejercicio. Usualmente cuando llegan los pacientes, lo más que me dicen, mira, ya yo llevo meses, ya yo llevo un año, que los síntomas han ido empeorando. Así que siempre es importante que cuando usted tenga un síntoma que usted sabe que no, ¿verdad? No es usual, no es parte de su diario vivir, cualquier dolor de pecho, cualquier desmayo, es verdad, cualquier cambio en sus síntomas que usted note, es importante que siempre lo consulte con su médico. Si no puede llegar al especialista de inmediato, que por lo menos lo consulte con su médico primario para que ellos lo puedan dirigir, ¿verdad? Y si fuese necesario la consulta con el cardiólogo, pues que entonces nos contacten, ¿verdad? Y nosotros podamos ayudarle a hacer un diagnóstico a tiempo de sus síntomas. Pero cualquier cambio, verdaderamente, los síntomas, ya antes podía subir dos pisos de escalera y ahora subo un y me fatigo, o, ¿verdad? Ahora estoy caminando y noto que me da dolor de pecho, me acuesto por las noches, me dan palpitaciones, pues todos son síntomas que ameritan. Una evaluación. Así que evaluación de emergencia, pues cualquier síncope, cualquier pérdida de conocimiento, cualquier dolor de pecho, ameritan una evaluación de urgencia con su cardiólogo. Doctora, una vez que la persona es diagnosticada y sigue un tratamiento para aquellos que apenas acaban de recibir este diagnóstico o están en espera de la respuesta, que a veces genera tanta inquietud, que esa incertidumbre se convierte en algo que realiza preguntas constantes y que puede sumar temor al día a día. Pensando en esos pacientes, ¿verdad? O esas personas que aún están esperando ese diagnóstico, ¿se puede tener calidad de vida en especial para aquellas personas que han sido diagnosticadas o que les toque ser diagnosticadas con miocardiopatía hipertrófica? Claro que sí, esa es la idea, ¿verdad? De brindarles las alternativas de tratamiento. Es que tengan una buena calidad de vida, que mejoren los síntomas, ¿verdad? Que podamos prevenir complicaciones. Esa es básicamente nuestra meta principal cuando comenzamos el tratamiento para cualquier condición, pero especialmente para condiciones, ¿verdad? Como la cardiometatía hipertrófica, que son condiciones más raras o menos prevalentes en la población. Así que aunque siempre generan muchas dudas, nosotros estamos para guiarlos durante su tratamiento y la idea de los medicamentos, de los procedimientos que recomendamos son que el paciente tenga una buena calidad de vida y tratar de disminuir los síntomas. Si no se pueden eliminar, al menos disminuirlos, que son pacientes funcionales, aun con su condición. Además de los síntomas, las circunstancias en las que se encuentra ese paciente o esa persona son importantes. Ejemplo, que los familiares conozcan de este diagnóstico y que al mismo tiempo sepan de qué manera pueden contribuir, de qué manera pueden ayudar o de qué manera pueden apoyar a la persona que ha sido diagnosticada con esta condición. Sí, es sumamente importante, ¿verdad? Ese apoyo familiar siempre nos ayuda mucho con los pacientes porque cuando contamos con apoyo familiar vemos que mejora hasta el cumplimiento con cosas tan sencillas como tomarse los medicamentos, seguir la dieta, seguir un estilo de vida saludable, dar su seguimiento de rutina con su médico, ir a sus visitas. El apoyo familiar es fundamental en todo esto. En las condiciones genéticas más todavía es importante que la familia conozca tanto de la condición como del tratamiento porque probablemente, ¿verdad?, sus hijos, sus hermanos son personas que también van a necesitar un cernimiento para detectar la condición, así que es vital que la familia esté envuelta, ¿verdad?, en todo este proceso de diagnóstico, de tratamiento y ese apoyo nos ayuda muchísimo a los pacientes y a los médicos. ¿Durante el periodo de pandemia se ha visto mayor asistencia o por el contrario que las personas puedan retardar un poco más lo que es la visita al especialista, doctora, y por qué es importante hacer mención a esto, sobre todo cuando nos referimos a condiciones que están relacionadas al área cardíaca? Sí, lamentablemente, ahora durante la pandemia lo más que hemos visto es retraso en buscar ayuda porque, pues, como es normal, la mayoría de las personas todavía tienen, pues, el miedo, ¿verdad?, del contagio con lo que es el COVID, así que muchos pacientes aún presentando síntomas se quedan en casa y, pues, hemos visto que han perdido muchas citas de seguimiento, pacientes que aún teniendo síntomas, ¿verdad?, que ameritan ir a sala de emergencia que no han ido a buscar ayuda, pues, por el miedo, ¿verdad?, que ha generado la pandemia. Así que es importante, ¿verdad?, que cualquier síntoma que usted tenga trate de hablarle con su médico para poderlo dirigir, no se quede en casa, busque ayuda porque cuando diagnosticamos a tiempo tenemos un mejor chance de que el tratamiento sea efectivo y de evitar complicaciones por la condición. En cuanto a los tratamientos, al ser una condición genética se mantienen a lo largo de la vida del paciente, doctora, ¿y qué ocurriría en caso de esos pacientes que pasen un periodo de tiempo, un periodo, ¿verdad?, un tiempo siguiendo esos tratamientos, deciden suspenderlos porque se sienten muy bien, ¿cuáles pueden ser esas complicaciones? Porque es importante hacer mención a esto también. Sí, usualmente estos tratamientos son de por vida y los pacientes, ¿verdad?, que deciden descontinuar el tratamiento, lo que más comúnmente vemos es que retornan los síntomas de la cardiomepatía, ¿verdad?, regresan esos síntomas de fallo del corazón, especialmente la falta de aire, la fatiga, la molestia en el pecho y es importante, ¿verdad?, que la mayoría de los pacientes que utilizamos los bloqueadores beta son medicamentos que no se deben parar de forma súbita porque pueden tener complicaciones a nivel del corazón, así que si fuese necesario descontinuar el tratamiento, lo vamos a hacer guiados con su médico y lo vamos a hacer de manera paulatina, no son medicamentos que se deben descontinuar, ¿verdad?, por cuenta propia y mucho menos súbitamente porque pueden tener, puede tener sus complicaciones. Viene una de las épocas más importantes del año, vamos a decirlo, que es justamente la Navidad y sabemos que algo que varía mucho es la alimentación, en especial también algunos excesos, productos de la alegría de la época, sin embargo, esto puede afectar considerablemente la salud porque es importante tener mención a eso, que es un periodo pero que eso no quiere decir que la salud deba dejarse en lado, sino por el contrario, es un buen momento para recordar que en medida quizás se puede vivir mejor o por lo menos cuidar un poco más la salud en especial el corazón. Eso es así, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad?, que yo no le voy a quitar sus gustitos de la Navidad pero que todo con moderación, especialmente en nuestra dieta puertorriqueña que tiene tantos carbohidratos, ¿verdad?, tanto arroz y los pasteles y los coditos y el dulce, así que es como un exceso de carbohidratos lo que tenemos en Navidad. Yo creo que la verdad, la meta es que puedan disfrutar las fiestas, que puedan disfrutar nuestra tradición pero que lleven una dieta a verla balanceada, que todo sea con moderación. En los pacientes de cardiomepatía también es bien importante, ¿verdad?, que no deben excederse con el alcohol porque el alcohol los pone a riesgo entonces de fallo cardíaco, de fibrilación atrial, de otras complicaciones que también están asociadas con la cardiomepatía hipertrófica y con toda la cardiomepatía. Así que lo más importante es no excederse, tratar de llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad?, y disfrutarlo en familia sin exceso. Muchísimas gracias, doctora, por responder a todas nuestras preguntas y por acompañarnos en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan linda noche. Escuchamos a la doctora Katherine Soto, ella es cardióloga, el tema de hoy fue miocardiopatía hipertrófica en Puerto Rico. A todos ustedes les doy las gracias por acompañarnos, una vez más, recuerde seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram nos busca como arroba revista MSP, en Facebook busque revista de Medicina y Salud Pública y también nos puede visitar o puede visitar la página web www.medicinaysaludpublica.com Los dejo con la buena programación de la revista de Medicina y Salud Pública, será hasta una nueva oportunidad. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muy agudo como un proceso en el cual videoreportajes, microdocumentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.